Una de las personas que tenemos con sobrepeso, que ha hecho burpees todos los entrenamientos, los hemos escalado primero con barra, resulta que ese día, bajando en el burpee, se rompió el isquio, literalmente tratando de poner sus manos al suelo, ni siquiera en la subida. Y fue algo que ya había hecho múltiples veces. Y sí se rompió el isquio, pensamos que había sido una exageración, pero la ecografía sí lo enseñó. Entonces, es el puro hecho de que hasta con burpees, que es un ejercicio que tocó en el primer open, tuvimos un desgarre muscular, que es de las lesiones de donde puedes decir eso se veía venir. Pues con un burpee, especialmente, simplemente cuando es el momento de agacharte, es bastante raro. Entonces, es entender que hay cosas impredecibles también y es importante tener un buen calentamiento porque también en el open es muy fácil no querer calentar lo suficiente, como que ya vamos a empezar y ya está. Pero bueno, simplemente un ejemplo que les doy de cómo a veces, incluso tomando precauciones y haciendo ejercicios básicos, las personas se pueden lastimar. Y el último de las desventajas es el conflicto con los objetivos. Todas las personas que vienen aquí vienen por salud, vienen por bajar de peso, vienen por perder grasa, vienen por ser mejores en el crisis y nadie ha dicho que quiere venir a competir. Y pasa que de repente sus objetivos cambian y piensan que si no les va bien en el open significa que no están cumpliendo sus objetivos o que de repente quieren empezar a hacer algo especial para competir el año que viene. Y es algo que no ofrecemos. ¿Te ha pasado ese conflicto? En conflicto te refieres a que quieren empezar a competir. Pues que sus objetivos ahora como que vinieron por algo y ahora resulta que no lo están consiguiendo, pero no están consiguiendo un objetivo que ahora se acaban de inventar. Lo que yo he visto es una confusión de que empiezan a hacer cosas que no están alineadas con sus objetivos. Pero no me ha pasado que cambien el objetivo. Me ha pasado que tienen esa confusión y a la hora de hablarlo y recordárselos dicen como que, ah, ok, como que lo entiendo, ¿no? Como que, ah, sí es cierto, me estaba perdiendo un poco. Pero no me ha pasado alguien que diga, yo paso, bueno, una vez, pero no fue en el nopal, una chica que dijo, ahora yo quiero competir. Sí, eso sí me tocó, pero aquí en el nopal que salten así hacia otro objetivo la verdad no me ha tocado y creo que ayuda mucho porque en ese otro gimnasio no era el mismo sistema que usamos aquí, que nos sentamos y dice, hey, ¿cuál es tu objetivo? Es este. Ah, ok, vas a trabajar esos objetivos con Mario.